En RPM bajamos un cambio, entrevista y mano a mano de RPM. Tú sabes que me encuentro lejos, con una mano esperando más, hurgando en los corredores. Te diste cuenta que nada es verdad, lentamente despertando, y tú volaste hacia el amanecer. Mientras de arriba abajo, gritan todos hasta enloquecer. Estoy aquí, estoy aquí, y no hay misterio. Bueno, vamos a ver si está ahí del otro lado. Antonio, ¿cómo te va? Buenas tardes. Aquí estamos, como dice la canción, un gusto estar contigo y compartir estos momentos. Antonio es Antonio Vergara y está en línea directamente desde Guayaquil, Ecuador. Así que será un placer para nosotros compartir buena parte de la emisión de hoy. ¿Qué hora es en Ecuador? Dos horas antes que aquí, ¿no? Estamos en las 4 y 20 de la tarde aquí. Son 14 y 20, calculo allá, ¿no? Exactamente, tenemos dos horas menos acá. Vivimos en el pasado. Está muy bien. ¿Cómo está el clima, por un lado, Antonio? Bueno, aquí estamos en las puertas del invierno, ¿no? Falta un mes exactamente, pero bueno, hoy es un día con 17 grados, cielo cubierto. ¿Cómo está el clima en Ecuador? Bueno, aquí en Guayaquil, nosotros estamos muy cerca ya del mar. Literalmente, la ciudad se encuentra a dos metros sobre el nivel del mar. Y al estar literalmente en la mitad del mundo, solo tenemos dos estaciones. Una estación que es muy calurosa y una que no tiene tanto calor. Bueno, estamos supuestamente con frío. Es más, la gente aquí en la ciudad tiene mucho frío, pero hablando de frío, estamos en 23, 24 grados. Ese es el frío acá. Ese es el frío 23, 24 grados. Bueno. Claro que sí. Pero bueno, igual acá, ya sabes, uno se acostumbra y hay que seguir felices. Antonio, y además del clima, otra pregunta que impera en estos momentos que estamos viviendo. ¿Cómo está la situación allí en Guayaquil y en todo el territorio ecuatoriano con respecto a la pandemia? Claro, mira, te cuento una cosa. Justo el día de hoy, se termina ya a las 23.59, se termina un estado de excepción muy extremo en el cual estuvimos viviendo. Literalmente, estábamos en toque de queda, con control militar y todo, desde las 20 horas hasta las 5 de la mañana del día siguiente. Y los viernes empezaba a las 8 de la noche y recién el lunes a las 5 de la mañana se abría. Porque estuvo un rebrote muy fuerte a nivel nacional. Pero parece que la gente se ha acatado un poco, por lo menos, todas las medidas y hoy día ya se levanta eso, por suerte. Bueno, tengo entendido que, en tu caso, si tenés que quedarte las 24 horas en el estudio no tenés problema porque sos un animal de estudio, ¿no? Por suerte, sí. La gente está descubriendo el teletrabajo, está descubriendo el encierro. Bueno, yo ya vivía de esa manera desde hace muchos años. He sido, bueno, docente universitario de grado, postgrado, inclusive de postdoctorado, en línea muchos años y además al vivir encerrado en el estudio, para mí ya fue algo no novedoso, pero la gente sí le resultaba hasta incómodo, pero bueno, uno ya está acostumbrado a aquello y uno sigue nomás como si nada. Contanos un poquito quién es Claudia en tu vida. Bueno, Claudia es una persona que se encarga de toda la parte, ¿cómo puedo decir? Toda la parte de organización, tanto del estudio como la carrera del artista y demás. Y bueno, gracias a ella todo se sincroniza de un modo, pero es espectacular. Así que, bueno, hay que seguir sincronizando los relojes con la lámpara. Seguro, seguro. Bueno, agradecemos la amabilidad, obviamente, de Claudia, la tuya también para esta entrevista. Y le mandamos un beso grande a Valeria, que fue el nexo para que hoy estemos hablando aquí, ¿no? Por supuesto que sí, una persona valiosa, que hace un trabajo, en verdad, maravilloso, muy dedicada a lo suyo y, bueno, prueba de aquello es esta entrevista y estos momentos que estamos disfrutando ahora. Valeria, que bueno, vale decirlo, es de aquí, es de la zona de San Miguel. Bueno, vamos a charlar un poco con Antonio porque hace muy poquito tiempo editó su quinto trabajo discográfico llamado Amaxama, cuando todavía está, digamos, flotando el material anterior editado hace no mucho tiempo. Vamos a hablar de esto también. Pero además, por el hecho de que hay músicos muy reconocidos, músicos argentinos, que han colaborado estrechamente con él y también nos interesa conocer esa parte. Pero, a ver, yendo puntualmente a tu vida, Antonio, ¿naciste qué día puntualmente? No tengo ese dato. Un 27 de febrero nacimos. Ajá. Así es, un feriado ecuatoriano, Día del Ejército Nacional. Ah, mira. Sí, qué chiste, sí, la verdad. Pero bueno, aquí estamos y nada, así que desde aquellas épocas, de aquellos 27 de febrero, listos y haciendo música. A ver, ¿naciste en Guayaquil? ¿Siempre residiste allí? Sí, sí, sí. Literalmente aquí nacimos y aquí está asentada mi parte, la parte musical que hemos hecho aquí. Ya nuestro trabajo, tanto produciendo artistas como creando nuestra propia carrera. Pero, ¿cuándo descubriste que ese iba a ser tu camino, tu destino, no? El estar involucrado en la música, como músico, como productor, bueno, en principio como músico, ¿no? Toda la vida, toda la vida, desde niño, desde muy chico, probablemente desde vientre materno. Mi madre es una muy reconocida cantante ecuatoriana, para hacer una comparativa, ¿no? Hace folclores, pero ecuatoriano, ¿no? Claro, claro. Y es muy reconocida aquí. Y literalmente, te cuento, o sea, toda la vida escucharla cantar, o por ejemplo, cuando se iba a la luz, había un corte de energía, ella agarraba un acordeón, le tocaba la guitarra. Imagínate que una voz, pero de verdad, una voz espectacular, te cante al dormirte de niño. Ahí empezaba todo. ¿Cómo no vas a quedarte embelezado por una voz, una voz de mujer, o por una voz talentosa? Y mi primer contacto con un estudio de grabación fue a mis siete años. Mi mamá estaba grabando un álbum de música nacional, ese es el término para definir el folcloreca. Y pude entrar varias veces a un estudio gigante, era literalmente una nave, uno de los mejores estudios que había en toda esta zona del Pacífico, en Sudamérica, muy parecido a León, muy parecida en la escultura. Entonces, pisar un estudio a los siete años de edad, imagínate. Ahí te marca, ahí te marca. ¿Y qué fue lo primero que te atrajo en cuanto a instrumentos musicales? Lo primero que me atrajo como tal fue un piano. Mi padre una vez llega con un tío, un hermano de mi madre, y llegaron, era muy chico, tenía unos dos o tres años, llegaron con dos pianos antiguos esos los... Y se pasaron armando entre los dos, entre los dos armaron uno. Era un piano español de mil novecientos once. Ahí estuvo en la casa, me llamaba la atención, pero debo admitir, se me complicó mucho poder tocar piano hasta hace muy poco tiempo, por el hecho que yo soy zurdo. Y ya te imaginarás, es totalmente cambiado. Sí, yo sé, me vas a decir, McCartney es zurdo y toca bien. Claro, claro. Claro, pero complica un poco la mano cambiada, ¿no? Entonces, me llamó la atención, no lo pude disfrutar así de un modo académico, clásico, pero ahí estaba. Y ese fue el que me... Así empezó todo. Pero ya a los trece, catorce años, llegó una guitarra a mi vida en unas vacaciones y de ahí el resto es historia. Estamos en contacto directo con Guayaquil Ecuador, hablando con Antonio Vergara. Es curioso, Antonio, no sé si te gusta el fútbol, si estás informado de fútbol, pero hoy aquí en Buenos Aires juega el Barcelona de Guayaquil frente a Boca Juniors, curiosamente. Sí, la verdad que sí, estamos muy atentos con aquello. Barcelona es un cuadro muy tradicional de la ciudad, muy popular, tiene un arraigo muy popular y bueno, se ha caracterizado siempre por llenar, llamémoslo así, de alegrías al pueblo. Ya a la gente te gusta mucho aquello. Bueno, te comento, no sé si estás enterado, pero en 1971, por ejemplo, Barcelona le quitó el invicto al gran estudiante de la plata, cuando eran campeones, y fueron más y campeones, y fueron un equipo muy sencillo, muy humilde, y que dentro de sus filas, para complementar la cuota de jugadores, precisamente habían reclutado, literal, no sé si la conozcas, a un sacerdote español que había venido a un pueblo del interior, literal. Pero como lo vieron, que jugaba bien entre misa y misa, lo llamaron, lo invitaron al equipo. Y él, este sacerdote, es el que termina metiendo ese gol que gana Barcelona el invicto en el Estadio de la Plata. Desde ahí quedó ya marcado él como el jugador de los botines sagrados. Es una cosa interesante. Mirá vos, qué historia. Antonio, bueno, yendo puntualmente a lo que es este reciente, flamante trabajo discográfico, el quinto, ¿no?, de tu carrera, como solista al menos, que se llama Amaxama. Vos venías de editar un cuarto trabajo discográfico, ¿no?, que se publicó el año pasado, hace cosa de un año, ¿no? Literalmente, en unos dos o tres días, se cumple un año de haber sido lanzado. Y mirá lo interesante, ese disco fue un álbum doble, 16 canciones. Y ahora, bueno, menos de un año después sale otro con 11. Claro, exactamente. A ver, tengo una cuenta pendiente contigo, que es, de pronto, bucear en tu discografía anterior. Pero estuve escuchando mucho el último disco y también el anterior. ¿Cuál es la diferencia principal? Yo noto diferencias, pero quiero que me las digas vos puntualmente. ¿Cuál es la diferencia principal entre un trabajo y el otro? Bueno, mira, al comienzo, mis primeros trabajos ya como tal, fueron muy pegados al luz. Me gustaba mucho, o pretendía hacer algo así, pero con un aporte distinto. Empezó a generar su movimiento aquí en la ciudad y en el país, pero la gente hacía blues en inglés y cover, puro versiones. Entonces, mi locura fue esa, ¿no? Agregar la letra ñ a las letras, a las canciones y armar música propia, ¿no? Bueno, y así empezaron los dos primeros trabajos. Del que hablas tú, el anterior al anterior. Eclosión fue un disco punto de quiebre para mí. En ese trabajo del 2014, es el primero en el que yo toco todos los instrumentos menos la batería. Y es un disco mucho acústico con algo de música del mundo. Una pequeña mezcla que fue un disco interesante, te digo, un disco bizarra. Pero, como dirían acá en Ecuador, me quedé picado con las ganas de... Y sale cuatro. Y ese disco sí es puro rock. Rock bien marcado, bastante influencia de la guitarra, que es la que me ha acompañado toda la vida. Y bueno, después de ese disco, volvió un poco la calma, ¿no? Y salió esta fusión tan loca, tan interesante. Treinta músicos que participan, a diferencia de cuatro que toqué todo, excepto los aportes de los invitados. Y es como un respiro también, algo bonito. Y en verdad, estoy muy, muy feliz con el resultado final. Vos sabés que, bueno, empecé escuchando a Maxama. Pero después, cuando retrocedo y voy hacia cuatro, me encontré, como bien decías, un disco puramente rockero. Tiene una energía increíble, ¿no? Y hay canciones... Sí, bueno, hay algunas canciones que tienen su video, como por ejemplo, Insecto Suicida, ¿no? Pero realmente me sorprendió lo rockera que es esa producción. Y obviamente, a Maxama tiene como otra atmósfera. Pero bien, lo que quería preguntarte, ¿cómo llega a vos el rock argentino? ¿Y cómo lográs contactarte con gente como, bueno, Jorge Durietz, Semilla, Bucchiarelli, Ciro Fogliata, ¿no? Mencionar algunos nombres. Claro, mira, el rock nacional, yo lo llamo así. Sí, sí. Disculpando el atrevimiento. Está muy bien, está muy bien. Yo también, Nacional, me encanta desde muy pequeño. En mi época de adolescente, bueno, después de los Beatles, que a eso a uno lo motivan. Encontré un compañero en la secundaria que también le gustaban y empezamos a hacer música. Hasta que un día llega a mi vida, bueno, llegó a la vida de mi amigo y luego lo compartió conmigo, un cassette de sui generis. Y empezó todo. Y el resto ya es historia. Y uno empieza a indagar, a escuchar, a compenetrarse con la música, con la producción. Luego, cuando creces, ya tienes el contexto social, político en el que se escribieron las cosas. Y empiezas a valorar aún más la valentía de la gente de decir y jugarse la vida por decir y mantener su idea y decirla. Eso no tiene precio y eso me terminó motivando. Bueno, y de ahí, el destino hizo que los termine poco a poco conociendo a muchos artistas que, como lo digo, en su momento los podía tener pegados como un póster en la pared. Y luego, ya contactarte con ellos es maravilloso. Mira, la última vez que vino, por ejemplo, Charlie García acá al Ecuador, 2009, tuve la oportunidad de conocerlo, de conocer a sus músicos, de zapear con sus músicos la noche anterior al show aquí en Guayaquil, de amanecernos tocando. Y ahí empezó una relación interesante que terminó, una cosa llevó a la otra y terminé conociendo a muchos, a muchos músicos ya muy redombrados, ¿no? Luego, bueno, y así llegaron a la vida, a la vida mía, hablo de artística y bueno, ahora ya son amigos. Ciro Fogliata, bueno, en su momento él iba a grabar en mi primer disco un solo y no pudo, lamentablemente, tuvo una pérdida muy familiar, muy cercana y no lo pudo hacer. Y en este cuatro me desquité de hacerlo y luego, bueno, se dieron las cosas con Jorge que, bueno, terminé siendo ahora, bueno, lo considera su amigo. Para mí eso es un honor, yo también lo considero bastante y ahora he terminado produciendo algunas de sus canciones, he hecho que en verdad es maravilloso y me llena tanto, ¿no? Claro, bueno, obviamente vale mencionar, para algún desprevenido que no lo sepa, Jorge Turietz fue integrante de Pedro y Pablo, ¿no? Ciro Fogliata, emblemático integrante y fundador, por otra parte, junto a Lito Nevia de los Gatos, ¿no? Mira la historia que tiene Ciro. ¿Y cómo vino el contacto con Semilla, mítico bajista de los redonditos de ricota? Mira, como ya, qué suerte y en verdad te agradezco que te hayas tomado el tiempo de revisar los trabajos anteriores. Me imagino también que te pudiste percatar que cada uno tiene una tapa interesante. La tapa también dice, no solamente se agarró una fotografía de internet y se la metió en un software para editar y se le puso cualquier letra. No, 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 cada uno tiene algo interesante. Por ejemplo, segundo disco, Los Bufones También Lloran, la tapa es de uno de los más grandes y reconocidos pintores del Ecuador, Luigi Sornayolo. Y la obra es una obra emblemática, se llama Espectáculos Energumenezcos de Gente Ebria en Noche Plenilunar, por ejemplo. En ese disco, yo siempre digo en tono de broma, que estaba como bravo, entonces esa portada llama a aquello. Pero bueno, Eclosión es una fotografía, pero fue tomada como, podrás haberte dado cuenta, en la boca, en una casa maravillosa que está ahí. Ya, como también digo en broma, muchas cuadras para adentro, ya no se escucha acento extranjero de turistas, sino ya algo muy local. Y para el cuarto disco, sí quería algo que llame la atención, y la persona idónea para hacerlo fue Semilla. La obra de él me encanta, lo sigo mucho, su parte ya plástica, tu obra como artista visual. Y le pedí, por favor, si podía realizar algún trabajo para la tapa, y encontré esta obra maravillosa. Yo soy de la época en la que tú, bueno, yo iba y buscaba a veces en discos viejos, y me enamoraba de una tapa, y me llevaba el disco por la tapa. Yo miraba la tapa. Sí, totalmente. Pero es que el giro de tuerca es que ese disco te mira a ti, y te genera ese quiebre interesante, porque son cuatro gigantes que te miran y te miran con las luces altas, llamaría yo, y te genera ese quiebre, ¿no? Y bueno, y el resto ya fue, ya forma parte de la discografía, esa obra maravillosa, llamada Nos Observan, por cierto. Claro, exactamente. Ese es el título. Estamos en esta emisión de RPM Revoluciones por Minuto, desde Radio Bunker en el 94.9, en charla directa con Antonio Vergara, desde Guayaquil, Ecuador. Salvador, volviendo a Maxama, este último trabajo discográfico que, bueno, recién decía, es muy diferente de todo ese rock y algunas cositas de blues, ¿no?, del disco anterior. ¿Qué cosas te inspiran para componer, para escribir una canción, Antonio? A ver, yo siempre tengo una teoría un poco extraña, pero como te has entrevistado a muchos artistas, me imagino que también te han de haber contado sus historias extrañas para componer. Sí, 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 totalmente. Yo siento, es algo raro, pero es como que si me dictaran las letras, te cuento. O sea, me llegan de un modo así, un poco extraño. Últimamente han llegado muy tarde a la noche, ¿no? Y literal, tú revisas los originales, los manuscritos, yo soy hombre de papel, no de escribir en el teléfono, y me sale, pudiéramos decir, directo, sin tachones. La letra empieza, cuando empiezo no paro, y sale sin siquiera revisar una letra. Salen tal cual. Entonces, me parece algo extraño, pero bonito. Y en esta ocasión, el ente, la persona, la imagen, el éter, no sé, quien me dice o me dicta las canciones, viene un poco más poético, no tan contestatario como en los trabajos anteriores. Antonio, ¿por qué el nombre de Amaxama? A ver, bueno, Amaxama es una palabra palíndromo, por lo tanto, la puedes leer al revés, al derecho, hacia adelante y hacia atrás. Y ahí, y lo interesante es que, si tú te pones a jugar con esa palabra y haces un círculo con las letras, se termina convirtiendo literal en un ciclo, ¿no? Es un ciclo eterno. Y eso es la música al final, es un ciclo que nunca termina, como diría el corte once del trabajo. Es un ciclo que nunca termina y que te lleva a seguir. Es lo que te motiva y te da vida. Al final es eso, es una palabra que no existía y que ahora da nombre a este proceso cíclico que es la música en la vida del hombre, que te acompaña para siempre. Es verdad. Recién mencionabas, bueno, la atracción por los discos, ¿no? Bueno, creo que a todos los de nuestra generación nos pasa, pero algo que había visto y que tiene que ver con tu último trabajo discográfico, ¿es verdad que fue también lanzado en cassettes? Bueno, el álbum cuatro, sí. El álbum cuatro, claro. Sí, sí, sí. Fue en una caja, vienen dos cassettes. Fue maravilloso. Y todo eso, también por eso precisamente el nombre cuatro. Claro. Imagínate, eran dieciséis canciones, por lo tanto se hizo un álbum doble. Por lo tanto, cuatro lados, cuatro canciones por lado, cuatro elementos. Fue una cosa muy interesante y a la gente le encantó mucho ese formato. Fue un poco complicado el que lleguen. Se pudo haber dañado la cinta en el momento de la importación. Los magnetos que ahora revisan todo. Pero bueno, llegaron y a la gente le encantó mucho esa edición. Y ahora, bueno, la Maxama está en formato vinil, que la gente también está muy prendida con aquello. Tengo entendido que había sido postulado, ¿no? A los premios Gardel por este disco, ¿no? ¿Por cuatro? Así es, así es. Fue presentado ese trabajo y también las obras que hicimos con Jorge, con Redurietz. Entre ellas, bueno, están los temas que produjimos y entre los dos. Y también un tema que en verdad fue un placer y un enorme maravilloso haber podido producirlo y realizar la mezcla y mastering aquí en el estudio, que fue Cuarendombe. Una obra de Jorge que empezó como una locura de él hacer una canción para la cuarentena o por la cuarentena, con un ritmo de candombe. Primero entre los dos. Luego empezó a contactarse, como diría Ringo, y la empezó a hacer con la ayuda de algunos amigos. Cuarendombe. Y entre esos amigos que grabaron estuvieron Nito Mestre, Porchetto, Cubero Díaz, Fatoruzo y otros tantos. Y fue algo espectacular poder realizar un trabajo así al comienzo de la pandemia y ese trabajo también fue presentado, ¿no? Fue postulado en su momento. Sí, 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 tuve oportunidad de verlo y escucharlo. Ahora, qué loco, ¿no? Porque vos me mencionabas hace un rato que tu primer contacto con el rock argentino o rock nacional, como lo llamás cariñosamente, fue con Sui Generis. Y bueno, tuviste oportunidad de conocer a Charlie en el 2009 y también de poder producir este trabajo donde aparecía Nito, ¿no? Nito Mestre. Así es. Sí, ya todos se fue cerrando. Y lo interesante aquí, bueno, todos ellos talentosos a más no poder, pero como nos agarró a todos, muy de sorpresa y sin saber qué hacer. Hablo de mayo, abril y mayo del pasado. Nadie sabía qué hacer. Exacto. Entonces, Nito estaba, se quedó en Miami, lo agarró el toque de queda allá. Y mucha gente, bueno, por eso digo, todos talentosos, pero como no sabíamos qué hacer, nadie. Claro. Y lo que yo vi fue, al final, unas 26, 28 notas de voz con los audios de las voces de la gente. Y bueno, aquí hubo que limpiar todo eso, ¿no? Estaba la voz maravillosa de cada uno de ellos, muy prolijo todo, pero de fondo, un perro, un camión, una cosa, y hubo que eliminar todo ese sonido y al final ese trabajo maravilloso, pero en verdad maravilloso, maravilloso, que me llena de emoción y orgullo cada vez que lo escucho. Antonio, ¿qué es el premio Rising Star? Ya, y te cuento. Hay una movida independiente muy interesante en Estados Unidos que premia a los artistas que están presentándose, ¿no? Presentan sus trabajos ya desde hace varios años. Academia es una entidad que se encuentra en Hollywood, precisamente, en California, y se encarga de premiar a los artistas que están muy independientes. Hay varios premios, hay tres grandes premios que se encuentran en Estados Unidos que son, pudiéramos decir, una antesala a los Grammy, ¿no? Son como las ligas ya intermedias, listas para empezar ya a las grandes. Entre ellos están los Yossi, están los Isa y están los Academia. Bueno, te cuento. En los Academia ya cuatro ganó el álbum de M-Rock en octubre, y a la vez recibimos el premio Rising Star, que sería como una mención al trabajo, como una estrella que está en ascenso. Bueno, están los Academia ahí. Los Isa, en cambio, que son los otros premios interesantes que circulan en la onda independiente de Estados Unidos, tuve la oportunidad de ganarlo también el año pasado como ingeniero de sonido del año. Isa es la Asociación de Cantantes y Compositores de Estados Unidos. Son como 15.000 miembros. Y entre esos 15.000 miembros, bueno, gané el premio en ingeniero del año y estoy nominado como en cinco o seis categorías para este año, entre ellas de nuevo como ingeniero de sonido. Y en los Yossi, los otros ya que son un poco más arriba, ya muy cerca de Grammy, hace tres o cuatro días entregaron las nominaciones y tengo la suerte de estar nominado en seis categorías en los Yossi. Entre ellas también ingeniero de mestre y mastering del año, cuatro está como álbum del año, entre otras categorías más. Felicitaciones, por supuesto. Ay, gracias, muchas gracias. ¿Sos muy exigente con vos mismo a la hora de, bueno, a la hora de hacer música, pero a la hora de producir, cualquiera sea el rol que te toque, ¿sos muy exigente, muy puntilloso con tu propio trabajo? No queda de otra, porque como te habrás podido dar cuenta y como te lo mencioné hace un momento también, yo ejecuto casi todos los instrumentos, salvo las participaciones de los invitados. Entonces, desde hacer la letra, hacer la música, bueno, luego grabar los instrumentos, ejecutarlos, luego grabarlos como ingeniero, mezclar, masterizar y producir, literalmente estoy solo en el proceso creativo. No hay un contrapeso, no hay un cable a tierra. Entonces, si no soy exigente conmigo mismo, puedo caer en el error de creer que todo está bien y mandar algo que no estaría, no está a mi gusto. Entonces, cuando yo produzco a la gente, soy muy exigente, busco literal lo más cercano a la percepción posible. Es más, aquí en el estudio, cuando la gente viene, yo le ofrezco literal y por contrato, mezcle, master, la total satisfacción del artista. Y eso, por lo general, no te lo parece nadie. Pero en mi trabajo debo ser más exigente todavía porque, reitero, estoy solo, no tengo el contrapeso de una banda que a uno no le gusta, al otro no le gusta, y se genera esa lluvia de ideas. Acá es más difícil, pero el resultado también es maravilloso. Sé que, sé que como he mencionado en el comienzo de la nota, sos un animal de estudio, te gusta mucho estar ahí, pero, ¿extrañas los escenarios? Siempre, el escenario siempre uno lo llena, le llega a ver que una persona esté conectada con lo que haces y de alguna manera le puedes cambiar la vida, eso te llega. Pero, bueno, hay que adaptarse, ¿no? Y no queda de otra por el momento. Aunque, bueno, también desde la trinchera de producir gente, ese hecho de producir gente también te da esa tranquilidad de poder ver el partido desde la tribuna, no solamente estar en el escenario. Claro, porque al producir, tú ves como el artista se emociona y él es el que se presenta. Entonces, gracias a haber producido también a gente, hace que sí, se extrañe, pero tampoco sea tan irremediablemente necesario. Está bien. Bueno, estamos de a poquito llegando al cierre del programa, pero, bueno, estamos disfrutando, yo estoy disfrutando particularmente esta nota, tu calidez. Vamos a estar cerrando, solemos cerrar las entrevistas con alguna canción. vamos a estar cerrando en un ratito con Mil Cabezas, el tema que, donde participó Jorge Durietz y que pertenece a Maxama, este último trabajo discográfico. Pero, te soy muy sincero, te soy muy sincero, tengo muchas ganas de pasar, en algún momento, no será hoy la ocasión, pero en algún momento en nuestro programa voy a elegir alguna canción del disco anterior porque hay mucho rock ahí, Antonio. Hay mucho rock ahí. Ese disco, ese es hermoso. Me quedé muy sorprendido con ese trabajo. Claro, sí, y te juro que también a mí, la respuesta de la gente ha sido maravillosa. Tiene ya alrededor de 700.000 reproducciones en alguna plataforma de streaming, en una plataforma verde y eso es maravilloso, en verdad, ver que a la gente le ha gustado y en diferentes lugares y precisamente hubo tanto rock, pero tan bien, bien trabajado porque suena muy, muy 70, ese trabajo. tal cual, discúlpame, te interrumpo un minutito, pero sí, cuando yo lo escuchaba decía, esto es muy 70 y muy 70 del rock, bueno, de distintas partes, pero fundamentalmente al ser cantado en español, lo vinculaba al rock argentino, ¿no? de bandas de aquí, no sé, Box Day, por ejemplo, cosas así. Es muy, es un trabajo muy, en esa onda, tiene mucha reminiscencia de eso que estoy mencionando y honestamente me pegó mucho y saltar de ahí a Maxama, que es un trabajo muy, muy diferente. Bueno, es todo un trabajo, ¿no? Es todo un proceso mental porque hay mucha información musical en ambos discos en realidad. Claro, sí, sí, por eso entre los dos estamos hablando de 16 más 11 canciones. 27. Es bastante. 27 que es la fecha, el número en el que vos naciste, está todo relacionado. Literal, es una locura y además, te digo, de un disco tan básico, tan a tierra, de hacer ahora una locura con 30 músicos, por ejemplo, a media voz, los dos primeros cortes de Maxama fueron grabados con músicos en Bombay, empieza todo ahí, con esas tablas, esas percusiones o una canción literal, o sea, lo mío, como te habrás dado cuenta, mi fuerte es la guitarra eléctrica, esa es la, mi infronta, la gente me conoce por aquello. Sí. Y por eso, precisamente, quise dejarla a un lado en este disco y además, mostrar la faceta del compositor, del cantautor, del productor también, ¿no? Demostrar que hay otros caminos. Por eso, hay una canción literal, nunca me había, nunca lo había hecho, que es solo piano y voz y esa canción fue grabada por un maestro cubano de piano clásico. Luego, me hace ese acuerdo para contarte la anécdota de esta historia que es verdad mágica y fue grabada en el DF, en un estudio muy, muy renombrado en México. Te la cuento de una vez, el tipo, le dije yo, bueno, quiero esta canción, tú eres el indicado, por favor, la quiero en un estilo clásico. Le decía, pero ¿cómo, ¿cómo le decías clásica? ¿Quería alguna referencia? Obviamente, más que referencia clásica, le envié, le envié una canción de Cerús Irán, Desarma y Sangra para ser más exactos, para que la escuche, y él no lo había escuchado, a Charlie, no lo había escuchado, Cerús Irán, y gracias a esa canción, él entra en su coctelera mental, esa obra, y terminó ejecutando el piano de esa manera maravillosa en esta canción, Laberinto Rustic. Perfecto. Bueno, Antonio, estamos ya muy cerquita del cierre. Decínos tus redes sociales, ¿por dónde se te puede ubicar? Bueno, lo más sencillo, bueno, básico, sitio web, antoniovergara.com, ahí encuentran todo lo que hemos hecho, parte de lo que se ha hablado, y más, y ya en las redes, y como tal, como Antonio Vergara, me encuentran, y en Instagram, particularmente como Don Vergara. Don Vergara. Lo resto, el resto, en todas las plataformas estamos disponibles, en las que se pagan, y en las libres, está toda la obra discográfica para que la puedan escuchar, y bueno, quién sabe, tal vez disfrutarla también. Claro, claro, y en YouTube está tu canal, Antonio Vergara, donde, bueno, están los audios, pero también se pueden ver los videos de algunas de las canciones. Así es, Antonio, un verdadero placer, te soy muy honesto, no conocía de tu obra, y a partir de, bueno, del contacto de Valeria, y que nos había mencionado, de la posibilidad de hacer la nota, bueno, nos hemos introducido en tu obra, y realmente, como te dije hace un ratito, me ha sorprendido tanto rock y tanto blues, que emana de esa, de esa obra justamente. Antonio, un placer, te mando un abrazo muy grande. El gusto ha sido mío de compartir contigo, en verdad, valoro, valoro tus palabras, reitero, valoro que, que te hayas preparado en el buen sentido para esta nota, de escuchar un poco más de la obra, y no solo te quedes en el tema del momento, o en el, entre comillas, corte promocional, no que escuches también lo que, lo que hemos pretendido hacer o decir a lo largo del tiempo. Me he divertido muchísimo en esta entrevista, en verdad, me encantó la manera en la que la llevaste y bueno, a partir de ahora tienes un amigo aquí en Ecuador, en la mitad del mundo, que te abre y abrirá las puertas cuando sea necesario. Sin duda, sin duda, estamos en contacto a partir de, de este momento. No, no, te soy sincero, te soy muy honesto, el disco cuatro me partió la cabeza, lo voy a seguir escuchando. Te mando un gran abrazo, un beso enorme también para Claudia, muchas gracias por tanta amabilidad, mándenle un beso a Valeria también, que debe estar seguramente escuchando, grabando, y bueno, nos reencontramos en cualquier momento, gracias Antonio. Y nos vamos a ir con este tema, con el que había mencionado hace un ratito, Mil Cabezas, que lo hiciste junto a Jorge Turietz, de Pedro y Pablo. Gracias Antonio. Un abrazo gigante, un abrazo gigante para Valeria también. Y esto es Mil Cabezas, Antonio Vergara, con quien estuvimos hablando desde Guayaquil, Ecuador. Esto ha sido RPM del día de la fecha. La lluvia empañó cual fiebre al escritor prometiendo sueños que se van perdiendo tu hastío y su rencor crearon con una jaula en mil cabezas. Destino que se tuerce a un ritmo veloz, sutil tentación silencio delator tiemblan los cristales cruel indecisión la brisa esquivó su letargo de amor que lo engañaba. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Destino que se tuerce a un ritmo veloz Sutil tentación, silencio delator Tiemblan los cristales, cruel indecisión La brisa esquivó su letargo de amor Que lo engañaba Prometiendo sueños Su destino enfrentan Grandes hojas secas Que se van perdiendo Destino que se tuerce Cruel indecisión Tiemblan los cristales A un ritmo veloz 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 A un ritmo veloz